Baby, quiero hacerlo como antes, callao' sin que se No te me olvido de esto, menos de ese culote Recuerdo más cabrón lo teníamos en el bote Te quedaste al lado mío y no volviste pa'l hotel Ey, mami, yo sé que me extrañas, pero eres de te Tienes presa como en un cuarentel Refiere estar peleándole y to' de Te espero en Miami por si quieres volver Pa' que la luna llena, con la cama vacía Pa' que buena, tú estás pa' darte una partida Si te eras curiosidad, cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decías Pa' que la luna llena, con la cama vacía Pa' que buena, tú estás pa' darte una partida Si te eras curiosidad, cumplí mi fantasía Para poderte hacer que te toco Má, má, dime dónde yo le caigo Baby, ese booty dale, trailo Ya yo veo que tú quieres probarlo Come un challenge, dime si quieres bailarlo El tiempo ya pasó El alcohol en tu mente se puso a mi favor Si el beat está a fuego, mira cómo está el sudor Son las seis de la mañana, pa'l bote directo, que ella quiere sol El tiempo ya pasó El alcohol en tu mente se puso a mi favor Si el beat está a fuego, mira cómo está el sudor Son las seis de la mañana, pa'l bote directo, que ella quiere sol Pa' que la luna llena, con la cama vacía Pa' que buena, tú estás pa' darte una partida Si te eras curiosidad, cumplí mi fantasía Para poderte hacer que te toco Hoy yo me voy a ciega Una bebé exclusiva, no con perquera pega Yo no soy un niño y sé Que con el amor no se juega Tú me quieres, pero me lo niegues Ven, que la bellacera se va a acumular Ya me confesé, déjame comulgar A mí también me hicieron daño Yo también estuve en tu lugar Y te sorprendo cuando prendo Tú dices que te miento, yo lo entiendo Que los hombres, ya no tienen credibilidad Mi pedo a ticetá, ni tengo la habilidad Qué rico la pasamos en la intimidad Los cuerpos en el parking de la universidad Pero tú no me tomas con seriedad Y yo dándolo todo a ver si se me hagan Gattgat-gattgatita Pide calor, la echa una muda Camino, y la sol Ella suelta de por si, imagínate que el licor Dale con gafas de noche, como si s'era sole Tiene CDM explotao Saciandole pie a la luz Tú no sabes que es un pichao' si tú eres un show Soy atractado, ese culo me patea como si estuviera el mago Estoy aquí, chica baja, de ella te trabaja Tiene el body kick que esta nueva etapa La cinturita esculpeadita sin usar la faja Yo le llevo donde sea aunque tú vives la haja Si le llego a su apartamento A su foto siempre le doy like y comento Me la quiero comer pero aquí no es el momento Si fuera por mi baby yo te lo dejo adentro Pa' que la luna llena por la cama vacía Más que buena, tú estás pa' darte una partida Si te eras curiosidad, compí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Pa' que la luna llena por la cama vacía Más que buena, tú estás pa' darte una partida Si te eras curiosidad, compí mi fantasía Para poderte hacer que te toco Be, be, dímelo, baby, be, be, dímelo, baby N.I. se llega Niki, 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 ya No hay realidad, no hay realidad Con ese cuerpo que tienes tú Abra el poquito, no hay realidad No queda nadie solo tú